quién quieren que regrese a tv azteca a la encuesta esto hicimos una encuesta y estos cinco famosos que están en pantalla pues en algún momento fueron las estrellas no de tv azteca centenial si lamento informarle silvia navarro no empezó en televisa tampoco se peda tampoco se vea tampoco a net michelle que por cierto le ponían el viernes te extrañamos en el masterchef regresa y ella contestó un mensaje y puso pues me verás tal día de octubre en televisa en contigo sí o sea ni ni los sueños como diciendo esto es pasado mi hijito y bueno la encuesta decía qué famoso te gustaría que regresar a tv azteca gracias a los más de seis mil votos que llevamos hasta este momento y bueno a net michelle ingrid coronado fernando del solar el buen david cepeda y por supuesto silvia navarro que resultó la ganona con el 33 por ciento pues es que mira a ver si no si aquí va 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 a venir el este van a venir a hacernos algún este milagrito o algún a conceder algún deseo no yo sí creo y lo he dicho que lo que hizo también sirvió en tv azteca fue muy valioso en tv azteca de verdad hizo cosas muy buenas o sea cuando seas mía no mi carta y sebastián monte cristo era buenísima no es que lucía más en azteca la verdad es que acá fue una más es una más la cuidaban mucho hay que decir sí pues sí en todas las novelas ha tenido sombra en en desde el de la que empezó mañana es para siempre lucero luego en amor bravío leticia y en caer en tentación adriana luvier también tiene muchos fans como que nunca ha tenido una novela así que diga es completamente mía no si ya ya era la reina de azteca y según a mí me contaron una vez no sé si sea verdad pero que el mejor sueldo lo tuvo en azteca que cuando llegó a televisa no o sea aunque luego lo pagaron un poco más pero no nunca lo igualó no porque en azteca a mí me decían que tenía o se le pagaban camioneta le pagaban y como esa salida se fue tú que te sabes la historia si se fue por sus pistolas ya no no ya no le dieron novelas no 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 se fue ella buscó mira yo me acuerdo este pues es que ya está no grande verdad estaba monte cristo al aire ajá y me la pasaron de acuerdo y en la entrevista ella me dijo que ese ese proyecto era el último en azteca de su contrato pero que iba a negociar a negociar eso me acuerdo perfecto que me lo dijo y en eso empezaron los rumores de que ya se va ya se va este va a estar en televisa porque se decía primero que era para pasión la que hizo susana gonzález exacto y luego me la topo en un festival de cine y entonces yo corrí inmediatamente silvia silvia qué onda vas a televisa dicen que vas para esto no pero para nada pero que así me dijo eh pero para nada cual a tala sarmiento y a las dos semanas ajá silvia navarro firman para mañana es para siempre y yo no lo voy a creer porque dos semanas antes la había tenido te lo juro así como te tengo a ti enfrente y me dijo que no se iba o sea que no iba a televisa pues mira yo creo que hizo bien porque la porque las estrellas de azteca no brillan a nivel internacional o dime tú quién sí en cambio en televisa ha llegado a países que nunca imaginó tengo mis dudas tú crees o sea entiendo que televisa si es muy internacional y lo que quieras que tú las traes pero por ejemplo en eeuu silvia no es tan famosa ni con las novelas de televisa no no y por ejemplo cuando seas mía fue un suceso en españa y en muchos países de latinoamérica ajá entonces hizo mal en irse según yo pienso que a nivel económico le convenía más ajá y era la artista de azteca o sea también a veces que te conviene tú también tienes que evaluar por ejemplo a mes michel ella dice que ahorita está enojada con azteca y lo que quieras pero mira el personaje que le dieron de reparto pues como dicen no mejor es ser con la de león o algo así con la de no cabeza de ratón cabeza de ratón que cola de león la de león de cara la mera mera la que la rompía en azteca bueno pues a decir a nivel económico del digo que sí nunca ganó lo que lo que ganaba en azteca a nivel económico tampoco fue la mejor decisión bueno entonces la gente dice que si tuvieran aquí una va una varita fuera este como se llama el dueño de azteca ricardo ricardo regresaba a fin de nuevo ok segundo lugar segundo lugar fernando el solar 25% pero pegaditito ingrid coronado 24% frénate ahí no pon el freno de mano fernando el solar es un personaje que hasta el día de hoy la gente lo identifica en el de la azteca si paso por televisa fue mal paso sí porque además le tocó una muy mala producción le tocaron muy malos compañeros hay que decirlo o sea le tocaron andrea nunca andrea y galilea nunca lo quisieron en meter a como parte del equipo nunca lo integraron nunca lo hicieron parte pero trataron así de hacerlo a un lado y entonces no fue la mejor decisión tercer lugar ingrid coronado 24% que ya va a volver ya va a regresar ya va a el cuarto lugar el cuarto lugar es para annette michelle 15% va y el último desastroso y que nadie quiere lugar david cepeda 3% porque no lo ubican en azteca y tanto que chaval chambió ahí hizo mucho pero hizo pero hizo personajes no tan lucidores no siempre hacía de la sombra que pasa exacto del árbolito allá del árbolito de la esquina y mire lo pescó televisa y dijo y es el protagonista o sea yo creo que en la última década para televisa ha sido mucho más redituable david cepeda que un fernando colunga entonces quién lo iba a decir no que azteca dejó ir a un actor que televisa pero le ha sacado hasta petróleo y machín no pero aún así le ha ido mejor la conocen también dice llana martínez obviamente a silvia no y silvia nos dice fer del solar es mejor que varios de los que están en hoy y que ahí siguen bueno lo que tiene que hacer tv hasta acá y lo seguimos este rugando y suplicando es hagan telenovelas hagan telenovelas porque de verdad cuando las hacían bien cuando no intentaban imitar a televisa porque resultaban unas malas copias después cuando hacían sus propias telenovelas con sus propios formatos todo estaba bien mejor ser cabeza de ratón que cola de león dice lalo salguero por supuesto muchas gracias mar raúl por el comentario dice que soy un gracias alex y jesús mi favorita dos mujeres y un camino dice hortensia princesa suci dice alex que pasó con las muñecas de villanas de telenovelas o dile a eva de metal que te haga las muñecas y de paso que te haga las muñecas de bárbara greco y de kendra ferretti estaría padrísimo no para tenerlas en la escenografía la más que es que están muy chiquitas creo que ni se van a alcanzar a ver con que entra porque mira estos tan grandes y 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